Hola chicos, vamos a continuar con esta clase. Ya la profesora Lucy nos ha dado la información cuál es la función de la capilaridad de las plantas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a realizar un experimento para saber si se cumple toda la información que nos han brindado sobre la capilaridad. Y para eso necesitamos los siguientes materiales. Dos vasos con agua. Necesitamos dos tallos de apio con sus hojitas y pinturas. Bueno, vamos a echar en un vaso la pintura. De color azul. Vamos a echar la pintura de color fucsia. Y lo movemos. Una vez que ya tenemos preparada nuestra agua, que ya están coloreadas, vamos a colocar las ramas del apio. ¿Qué es lo que sucede? Hola chicos, ya tenemos los resultados de nuestro experimento. Como ustedes ya saben, el agua la hemos teñido de color azul y acá de color rosado. Puedes observar, acá las hojas están pintadas de color azul y acá rosado. Entonces, podemos decir que nuestro experimento, la capilaridad, ha hecho su función, que fue transportar, hacer el recorrido del agua y es por eso que se pintaron las hojas. Ya que todos sabemos que las plantas necesitan agua para que ellas se puedan nutrirse y así puedan crecer. Con esto culminamos nuestros experimentos, chicos. Y nos vemos en la siguiente clase con más experimentos. ¡Chau, exploradores!